Hola amigos, ¿cómo están? Hoy simplemente quiero hacerles una recomendación. He estado leyendo en estos últimos días la carta de Santiago y las cosas que he encontrado en ella de verdad que me han volado la cabeza. Quiero recomendarte que puedas leer esta carta, que tú lo puedas ver con tus propios ojos. La verdad que es una de las cartas de las escrituras más prácticas que puedes encontrar en toda la Biblia. Y te habla de distintos temas como las adversidades, los problemas, como las tentaciones, como el cuidar de cómo hablamos y de las cosas que decimos, el pedir sabiduría. Habla acerca de la fe y de muchos otros temas que toca Santiago en su carta. Como dato curioso, Santiago es también conocido como Jacobo. Esto se debe al cambio de traducción. De hecho, si tú puedes ver alguna otra Biblia en otro idioma, por ejemplo, una Biblia escrita en inglés, te darás cuenta que el libro de Santiago viene como Jacobo o Jacobo. Únicamente fue cuestión de la traducción. Santiago es conocido también por ser un medio hermano de Jesús. Como bien sabemos, la escritura nos deja ver que Jesús tuvo más hermanos, hijos de María también, obviamente. Y Santiago era uno de ellos. Santiago fue líder de la iglesia o congregación que se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Y escribió esta carta dirigida precisamente a esa congregación entre el año 47 al año 49 después de Cristo. Algo que para mí hizo a esta carta muy peculiar precisamente fue eso. Que Santiago, siendo hermano de Jesús, creo que conoció algunos aspectos de la vida de Jesús que otras personas no conocieron. Y esa esencia la plasma también en esta carta. Estos últimos días he tenido las palabras de esta carta dándole vueltas a mi cabeza. Y quiero compartirte los primeros cuatro versículos que de verdad me han dejado atónito y sorprendido por la enseñanza tan eficaz, tan efectiva que Santiago nos deja. El versículo 1 pues es simplemente Santiago presentándose. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente que es la traducción que he estado leyendo últimamente. Y dice de esta manera, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Como podemos ver, el primer versículo Santiago únicamente está saludando, está dando a conocer que él es esclavo de Jesús, que él es un siervo de Jesús. Y está dirigiéndose esta carta hacia las doce tribus que están en dispersión. Es una de las cartas conocidas como las cartas generales o universales. Y estoy seguro que esta palabra que vas a escuchar el día de hoy es para ti. Y el versículo número 2 hizo que volara mi cabeza de verdad. Te voy a decir lo que dice. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, consideren este tiempo para alegrarse mucho. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo Santiago? Y guau, este versículo de verdad me hizo volar la cabeza por completo. Lo primero que pensé es que a Santiago le faltaba por ahí algún tornillo. Pero la verdad es que lo que está diciendo, si leemos un poquito más abajo, tiene mucho, mucho sentido de verdad. Santiago en este versículo número 2 nos está diciendo que cuando atravesemos por problemas, nos alegremos. ¿Puedes creer eso? Esto me deja ver que la fe de Santiago no era de este mundo. Era una fe sobrenatural, una fe celestial. Y el versículo número 3 de verdad me dejó impactado con la boca abierta. Y dice de esta manera, porque ustedes saben que cuando se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Guau, de verdad quedé atónito cuando meditaba en este versículo. Algo que me llamó la atención fue la palabra constancia. En otras traducciones, como la reina valera, también es traducida esta palabra como paciencia. Y fue entonces que me puse a investigar un poquito acerca de esta palabra. La constancia es la certeza o confianza de algo seguro. Y guau, meditando en esta palabra, Santiago nos estaba diciendo que cuando enfrentemos situaciones difíciles, cuando enfrentemos adversidades, cuando enfrentemos problemas, tomemos una actitud diferente, que nos alegremos. Y no precisamente lo está diciendo por enfrentar los problemas. Nadie en su sano juicio estaría alegre a enfrentar alguna situación difícil. Entonces Santiago nos está diciendo, cuando enfrentes problemas es una oportunidad para que tú puedas desarrollar esa certeza segura en Dios. Para que tú puedas crecer, para que tú puedas madurar, para que tú puedas aprender. Una oportunidad de poner totalmente nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y el versículo 4 dice de esta manera. Así que dejen que crezca, pues cuando su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Y yo meditaba en esta porción y creo firmemente que a lo que se refiere no precisamente es a que cuando lleguemos a desarrollar este tipo de constancia los problemas se van a acabar. Claro que no. Los problemas van a seguir en tu vida. Pero la diferencia es que al tú tener esa certeza segura, esa certeza firme en Jesús, no nos va a faltar nada. Y creo que Santiago nos regala estas asombrosas palabras con el propósito de que tú y yo podamos descansar aún cuando estemos atravesando situaciones difíciles, estemos atravesando problemas, estemos atravesando por cosas que nos llevan a la ansiedad, a la preocupación que no nos dejan dormir. Estas cosas son una oportunidad que tenemos para hacer crecer nuestra fe, para afianzarnos totalmente en Dios, para poner nuestra esperanza completa y segura en la roca firme que es Cristo Jesús. Y yo estoy convencido que estas cosas que estamos atravesando nos van a servir precisamente para cimentar nuestra esperanza en Dios solamente. Y bueno amigos, esta es la recomendación que yo quiero darte el día de hoy. Incluso también te estoy lanzando un reto a que puedas leer la carta de Santiago. Y no solamente eso, el reto consiste en que puedas memorizar toda la carta de Santiago. En estos últimos días he estado practicando, memorizando algunos de los versículos y por ahí voy avanzándole en el capítulo 1. Y mientras tú memorizas cada una de estas palabras, palabras de Santiago van cobrando vida. Y mientras más las meditas, más descubres cosas impresionantes que Dios ha dejado para aquellos que se preocupan, que son diligentes en escudriñar las escrituras. A nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna. Y yo te invito a que te puedas unir a este reto de memorizar la carta de Santiago. Déjanos en los comentarios si quieres unirte para estarnos monitoreando, animando a que podamos aprender juntos, a que podamos crecer, a que podamos dejar que la palabra de Dios realmente sea lo que nos invada y la que cambie y transforme nuestras vidas. Esto es solo el inicio de la carta de Santiago y a mí me apasiona de verdad porque los temas que habla esta carta están impresionantes. Y si tú estás enfrentando situaciones difíciles como tentaciones, pruebas, si a ti te falta sabiduría, si te cuesta trabajo hablar de una manera correcta y aún batallas con decir groserías, malas palabras, Santiago nos habla de todas estas cosas de una manera muy práctica. Y yo creo que son de bendición realmente para todos aquellos que quieren recibirlas. Yo te invito nuevamente a que no dejes pasar esta oportunidad de leer la carta de Santiago porque de verdad te vas a sorprender. Y de eso se trata, que dejemos que la palabra de Dios sea la que nos transforme, la que nos revele nuestras cosas en la que aún nos falta desarrollarnos, la que nos revele nuestros errores, la que nos revele y la que nos dé la sabiduría para seguir avanzando y creciendo en este viaje que tenemos como vida. Y pues gracias por escucharnos en este breve video. Si te gustó no olvides dejarnos tu like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Si crees que es un tema que puede edificar sus vidas, seguiremos subiendo continuamente más videos. Por ahí tengo algunas playlists también que quiero compartir contigo de canciones que han impactado mi vida en momentos difíciles precisamente, canciones que me han ayudado en el área del perdón, en el área de la fortaleza, en el área de la debilidad, en la prueba. Entonces también quiero compartir contigo esos. Y en estos días nos estamos viendo, estamos compartiendo más videos. No olvides que es más fácil ver un punto negro en una pared blanca.